Para ello, contamos con Antonio Juan Medrano. Os voy a contar un poquito acerca de él mientras se va conectando el resto de invitados. Bueno, pues su experiencia docente de más de 20 años se ha centrado en temas relacionados con mercados financieros, colaborando con la Universidad de Alicante como profesor adjunto de la asignatura Gestión de Banca y Bolsa y en Fundesem como profesor de Mercados Financieros y Gestión de Carteras en distintos másters. Ha combinado la práctica docente con una carrera profesional en instituciones financieras. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, máster en Finanzas por la Universidad de Comillas y máster especializado en Gestión de Carteras por el Institute of Advanced Finance. Ha sido director general de Gestimet, que es Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, director general de Gesamet, Sociedad de Valores y Bolsa y director de Gestión de Balances en CAM. Pues nada, Antonio, esta tarde estamos contigo, estamos deseosos de escucharte. Cuando tú quieras, comenzamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Este va a ser un webinar dedicado a cómo invertir o qué tres preguntas debes hacerte antes de invertir. Estamos en un momento de mercado, cuando la situación es realmente complicada. Antes de empezar, os quería enseñar algunos gráficos para situarnos. Aquí estamos viendo la evolución reciente de la bolsa desde enero de 2015 hasta la fecha y tenemos los tres índices más relevantes para un inversor español. El IBEX 35, el índice nacional, que ha perdido desde esa fecha, de enero de 2015, un 10%. El Nikkei, índice japonés, que lo tenéis ahí en verde, que ha tenido una revalorización de un 10%. Y el Dow Jones, el índice americano, que ha subido también un 10%. Aquí la reflexión son varias. Los índices están laterales. Esto no hará ningún sitio. Y quizás la recomendación siempre es buena, y en estas circunstancias más, que es diversificar. No sabemos dónde vamos a afectar. Y una cartera combinada de estos tres índices podría seguramente haber dado una mejor rentabilidad que el IBEX 35 en concreto y una menor volatilidad. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Por otra parte, el segundo gráfico que os quería enseñar es el de la deuda pública española. La deuda pública española, que está en un momento, digamos, histórico, donde el corto plazo está en negativo. Esto quiere decir que los inversores pagan para poder invertir en letras del tesoro, por ejemplo, o en buenos años en el corto plazo. Y en el largo plazo, la deuda a 10, 15, 30 años está con una rentabilidad de bajísimas en términos históricos, que lo único que pueden traernos es problemas. Si invertimos en un buen a 30 años, por ejemplo, si los tipos de interés subieran íbamos a tener unas minimalidades tremendas. Y eso es realmente peligroso. Y bueno, pues puede tener su sentido, dependiendo de lo que vamos a comentar ahora, de las preguntas que debo hacer antes de empezar a invertir. Pero realmente es una situación dificultosa para los inversores. Bien, el tercer gráfico, antes de empezar el webinar, es el del Euribor a un año. Esto que estáis viendo aquí es la caída del Euribor a 12 meses, desde noviembre del 2015, bueno, y esto viene de muy atrás, donde el Euribor, el tipo de interés al que supuestamente se prestan bancos unos a otros, bancos de primer nivel, está en negativo. Está cerca del menos 0,10%. No es muy negativo, pero resulta paradójico, ¿no? Que prestar dinero no te dé remuneración, sino que tengas que pagar para hacer ese préstamo. Esto en términos de inversores, ahorradores, en términos de personas como nosotros, pues suponen buenas y malas noticias. Si tú tienes dinero, son realmente malas noticias, porque tu inversión a corto plazo, tus depósitos bancarios no te van a pagar nada, te van a matar a comisiones. Y si, bueno, las buenas noticias son que si tienes una hipoteca, pues realmente las hipotecas llegadas al Euribor, prácticamente están en lo más barato que en estado económico. Bien, antes de empezar con el tema de las tres preguntas, vamos a comentar la diferencia entre ahorrar e invertir para, digamos, centrarnos un poco, ¿no? Para centrarnos en el tipo de persona de la que estamos hablando, el inversor. Bien, ahorrar significa, pues, guardar el dinero, guardar el dinero sin ninguna pretensión de rentabilidad, salvo quizás hacer, no sé, superar el nivel de la inflación para no perder poder adquisitivo. En cambio, invertir es, de alguna forma, buscar una rentabilidad adecuada para el nivel de riesgo que tú eres capaz de soportar, y de esto vamos a hablar mucho en la sesión, ¿no? Si queramos un esquema donde tenemos rentabilidad y riesgo, el ahorrador estaría situado aquí abajo. Algo así como, no quiero nada de riesgo, de hecho, los ahorradores típicos en España tienen un fondo de garantía de depósitos que les cubre de la insurgencia del banco, ¿y a cambio de qué? Pues a cambio de no tener ninguna rentabilidad hoy en día cero o ligeramente negativo. En cambio, los inversores, bueno, se situarán en algún punto en esta escala horizontal de riesgo buscando una rentabilidad la mayor de todas en la medida de lo posible, pero siempre dependiendo del nivel de riesgo que seamos capaces de asumir. Bien, vamos a hablar en el webinar de inversores, no de ahorradores. Y los inversores deberían hacerse estas tres preguntas, ¿no? Vamos a comentarlas y vamos a exponerlas una a una con todo detalle. La primera pregunta para mí sería conocerte a ti mismo y saber qué tipo de inversor eres, ¿no? Qué estar dispuesto, fundamentalmente, qué nivel de riesgo estar dispuesto a asumir. Eres una persona que los buy-benders de la bolsa, si tuvieras dinero en bolsa, te impedirían dormir tranquilamente. Eres una persona que, bueno, por tu conocimiento de los mercados, esos buy-benders no te van a preocupar mucho. Eres una persona que te van a preocupar mucho ese tipo de conocimiento, ¿no? Sobre ti mismo. La segunda pregunta se trataría de saber o de hacer un examen a uno mismo, ¿no? De qué sabes de esa inversión donde pones tu dinero. ¿Qué sabes de bonos? ¿Qué sabes de acciones? ¿Qué sabes de si eres una empresa? ¿Qué sabes de la actividad del sector de la empresa, etcétera? ¿Qué sabes de tu inversión? ¿Cómo se comporta? Por lo mejor ahora lo desarrollaremos. La tercera pregunta sería, ¿para qué inviertes? ¿Qué esperas de tu inversión? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo invirtiendo? En definitiva, la primera pregunta es centrarse en uno mismo, mirarse al espejo y ver, ya decía, el nivel de riesgo que eres capaz de asumir, con el cual puedes convivir. La segunda pregunta, vamos a hablar de instrumentos financieros y, bueno, pues, en general podríamos hablar de acciones, bonos, oro, casas, etcétera, que son el objeto donde tú materializas tu inversión. Y la tercera pregunta es, ¿qué esperar de esa inversión? Vamos a entrar en detalles y pasamos a nuestra primera pregunta. Yo he sido gestor de patrimonios y siempre me habría gustado hacer una pregunta que no se la podía hacer directamente a mis clientes, que era, ¿con cuánta pérdida latente eres capaz de dormir por las noches? Es una pregunta totalmente inadecuada porque esos clientes te han buscado para que tú le lleves a una situación donde ganen buena rentabilidad. No les puedes hablar de perder dinero. Pero, en el fondo, a través de otras preguntas, la idea que tiene que hacer un gestor de patrimonio es, su cliente, ¿qué nivel de minusvalidad latente le dejan dormir? O sea, ¿hasta qué punto puede tomar riesgo? Y ese riesgo comporta épocas de ganar, épocas de estabilidad, épocas de perder. ¿Cuánto riesgo puede asumir ese cliente? Bien, para que veamos la importancia de esta pregunta, vamos a hablar de un concepto que es el cisne negro. Es un concepto que vamos a situar en este esquema de cómo deprobable es algo y qué impacto tiene. Bien, este cuadradito de la izquierda, de arriba a la izquierda, es donde vive el cisne negro. El cisne negro es el título de un libro que tenéis ahí a la derecha, Nassim Nicholas Taller, que habla del impacto de lo altamente improbable. Este autor era gestor, era trader de derivados y se ha convertido en un filósofo de la finanza y vendedor de libros. Y la idea es que ese cisne negro son cosas que suceden y que son muy improbables, pero suceden. Que tienen un gran impacto en los mercados, estamos hablando, y que además, tras ese impacto y tras ese hecho improbable, al final somos humanos y lo racionalizamos todo. De alguna forma decimos, pues, era normal que sucediera esto y te das a ti mismo unas explicaciones. El hecho es que estos cisnes negros aparecen, no deberían aparecer, quizás una vez cada millón de años, pero aparecen casi de continuo. Y vamos a ver los mercados hasta el punto de que un inversor que hubiera asumido un nivel de riesgo que no es el suyo, estaría totalmente aterrorizado, por decirlo así. Por ejemplo, 11 de septiembre del 2001. Aparece un cisne negro en forma de unos aviones golpeando las torres gemelas. Unas torres que estaban allí como símbolo del capitalismo y que caen derribadas por un ataque terrorista. A mí me pilló, era gestor de fondos por aquel entonces, me pilló comiendo porque aquí eran las 8 de la mañana, pero aquí eran las 2. Y cuando volví a la oficina corriendo porque aquello tenía una trascendencia enorme, las pantallas estaban en blanco. Las pantallas, todo el mundo había retirado su oferta y demanda en todos los mercados. Aquello fue terrorífico. Hasta el punto, hasta el punto, perdón, de que el IBEX aquel día cayó una barbaridad y que aceleró una caída que venía un poquito de antes, como veis aquí, pero que su efecto fue terrorífico. Un cisne negro más reciente, estamos ahora en junio de 2016. El día 23 de junio, podíamos leer este, bueno, el día 24 por la mañana, este titular diciendo que el IBEX 35 subió un 2,11%, 8.800 puntos porque el Reino Unido no va a salir de la Unión Europea. Ese mismo día, por la noche, aparece de nuevo un cien de negro, que no tenía que haber aparecido más que una vez cada, por lo menos, cien mil años. Y el día 24 el IBEX 35 cae un 12,35% y un montón de componentes de IBEX caían un 26%, un 20%, un 19% en un solo día. La repercusión del Brexit fue tremenda y fue una de esas cosas que, bueno, te pillan con una cartera de renta variable, he invertido una buena proporción de tu cartera y tienes que tragarte un 12,35% de caída del IBEX 35. Tremendo. Bien, de todas formas, a medio plazo el efecto de estos cisnes desaparece y de alguna forma aquí estáis viendo que el día 24 hubo esta caída fenomenal del IBEX 35, pero tarde o temprano el mercado se recupera y ahora estamos en octubre del 2016 ya recuperados de esa tragedia del Brexit. Bien, en definitiva, los inversores, esa pregunta que tienes que hacerte, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo soy capaz de insumir? Pues bueno, ¿por qué la hacemos? Porque no hay forma de conseguir rentabilidades sin una cierta probabilidad de caída del valor de tu cartera. Por ejemplo, aquí tengo lo que sería la representación de tres activos, el riesgo lo medimos con volatilidad y este es el comportamiento en amarillo típico de un activo, pues bueno, de aquí a un año puede subir un 18% su valor o quizás caer un 6%, tenemos este abanico de posibilidades, ¿no? Si yo quiero tener una cartera más agresiva, la que me permita ganar más de este 18%, con una cierta probabilidad, etc., pues me pasaría a una cartera compuesta por valores más agresivos o con mayor proporción de bolsa, por ejemplo, en la que, bueno, pues gano esperanza de rentabilidad, de hacerlo bien, pero a base de caer potencialmente pues hasta el 12% en un movimiento agresivo del mercado. En definitiva, no hay forma de incrementar la esperanza de rentabilidad positiva sin pagar el precio de una caída de oro. Bien, de hecho, por verlo de otra forma, un inversor que tuviera una cartera y en un momento dado dice, bueno, hemos llegado hasta este punto, ¿no? La línea azul oscura. Si yo quiero confecer mi cartera la puedo convertir en algo más tranquilo. Hoy en día, de hecho, este comportamiento en azul, claro, no sería muy realista porque algo sin riesgo sería quedarte como estás por el tiempo que hice la falta hasta que los tipos me interesaban. Pero bueno, si quiero ganar algo más de rentabilidad de lo que permite esta evolución tan tranquila, pues tendría que asumir que para ganar con cierta rentabilidad tengo que pagar el precio de una posibilidad de perder dinero. Incluso más, de forma más agresiva, tendría en una línea amarilla una cartera mucho más cargada de valores volátiles, etcétera, donde para ganar más, para llegar hasta de arriba, tendríamos que soportar una cierta probabilidad de perder dinero. Y con esto llegamos a nuestra segunda pregunta, que sería, ¿qué sé yo de mi inversión? Los inversores deberían de estar familiarizados con conceptos financieros y, de hecho, el Banco de España, por ejemplo, la CNMV, están muy preocupados por la educación financiera de los inversores en general, ¿no? Y lanzan sus campañas de finanzas para todos, educación financiera para todos, etcétera. Vamos a hablar de algunos conceptos que deberíamos manejar siendo inversores. Y no tenemos excusas si no manejamos este tipo de conceptos. Lo mejor es buscar un gestor profesional que nos lleve de la mano eso que nos cobra una comisión de gestión que, bueno, pues hay siempre que pagar, ¿no? Bien, comisiones, perdón, tres cuestiones relevantes en cuanto a qué sé yo de mi inversión. Volvemos al esquema clásico de liquidez, rentabilidad y riesgo. Vamos a comentar cada uno de ellos. Por ejemplo, liquidez. Una inversión, si una inversión requiere un preaviso para salir de esa inversión, ¿no? O si una inversión te penaliza si tú quieres abandonarla en un momento dado. O si una inversión no tiene un volumen suficiente de negociación para que tú puedas entrar y salir del mercado con comodidad. Sería una inversión poco líquida que quizás seguramente no te conviene. Es decir, la liquidez, ya sea por preaviso, penalización o volumen, lo que es una condición, digamos, inicial para que tú hagas una inversión. Huye de activos que no tengan liquidez. En cuanto a rentabilidad, los, digamos, los financieros, hablamos de tasa interna de rentabilidad. Entonces, el inversor, de alguna forma, tiene que manejar manejar esta jerga, ¿no? Para hablar de cuál es la rentabilidad que he realizado en una inversión, cuál es la rentabilidad que yo espero. Y siempre, especialmente en renta fija, se trata de inversiones cuya rentabilidad se mide en tasa interna de rentabilidad. Deberíamos estar familiarizados con esto. O el concepto de valoración. Valoración viene a ser como el precio que yo pago para entrar en una inversión. El precio que yo pago para comprar una empresa. El precio que yo pago para comprar un bono. El precio que yo pago en bolsa para comprar una exacción. La valoración, en definitiva, es ese precio, ese precio de entrada condiciona todo lo que, la rentabilidad que podemos obtener de un activo. Y en cuanto al riesgo, tenemos tres conceptos. Volatilidad, beta y duración. Volatilidad sería dotación de la rentabilidad por periodo. Y vamos a verlo gráficamente. El activo más volátil de estos tres que tenemos aquí es el activo verde. El activo verde tiene una volatilidad de un 50%. El activo rojo tiene una volatilidad del 26%. Y el activo azul una volatilidad pequeña. Lo que vemos es el comportamiento, por ejemplo, comparando el azul con el verde, es la gran agresividad del verde para alejarse de un nivel medio histórico. Las subidas y bajadas continuas comparadas con el azul. En definitiva, un comportamiento que a precios de mercado te va a dar una cartera que cambia mucho de valor todos los días. La beta es otra de esas medidas que utilizan los financieros para medir el riesgo de tu cartera frente al mercado. Aquí tenemos dos ejemplos. En este de la izquierda, la beta es la pendiente de esa recta que hemos ajustado a la nube de puntos, donde están las rentabilidades de un activo frente al IBEX. Y esa recta que es una pendiente de 1,67, que es precisamente la beta. Digamos que el fomento de construcciones y contratos en esta época era mucho más agresivo que el índice IBEX 35 en ese periodo. A la derecha tenemos la beta de Iberdrola, que es 0,91, que representa un nivel de riesgo menor que el mercado y, por tanto, hablamos de valores agresivos y valores defensivos. La duración es uno de esos conceptos que los inversores manejan muy poco y se refiere antiguos de renta fija que tienen ante cambio de tipos de interés, su precio en el mercado fluctúa muchísimo. En la duración de un bono que tenga un año de duración, lo que implica es cambios muy pequeños y veis aquí el precio está en 100, el tipo de interés está en 6% y aunque suba el tipo de interés hasta el 14, por ejemplo, el precio del bono que es azul, cae muy poquito del 100. Sin embargo, un bono a 20 años, con una subida del 6 al 14%, caería a menos de un 25% del precio inicial. Esto, en algunas charlas presenciales, la gente se queda parmada porque dice, bueno, un bono no cambia de precio. Si un bono cambia a muy largo plazo. Y fijaros lo que hemos comentado al principio del webinar, los bonos a muy corto plazo tienen una rentabilidad muy baja. Lo más probable es que esa rentabilidad suba, ¿no? Suba a lo largo del tiempo. Si esos bonos de 20 años suben un 2 o un 3% de rentabilidad en el mercado, significa que el precio va a caer muchísimo. Bien, la tercera pregunta es ¿qué espero de mi inversión? Y típicamente los inversores pueden querer tres cosas. Pueden querer rentas periódicas, pongamos, para una inversión a largo plazo, que quiere complementar la típica inversión de la seguridad social, que va a ser muy pequeña. O los inversores realmente lo que quieren es a largo plazo mucha rentabilidad, la mayor posible para el nivel de riesgo que han aceptado. O quieren hacer ganancias rápidas a corto plazo. Y fijaros que he situado estos tres posibles objetivos en diferentes niveles de rentabilidad y riesgo en el esquema. De hecho, la rentabilidad rápida a corto plazo, que está con el mayor riesgo y la mayor rentabilidad esperada, es típico de los especuladores, más que de los inversores. Sea como sea, cómo materializas tu cartera, dependiendo de qué buscas, tienes instrumentos financieros que voy a ir situando aquí. Y de alguna forma, si tú quieres alta rentabilidad a corto plazo, pues lo único que puedes hacer es invertir en acciones extremadamente volátiles que tengan un riesgo enorme, pero una rentabilidad a corto plazo altísima. Si tú quieres buscar rentas periódicas, tienes que teñirte a valores que tengan poco riesgo. Y así sucesivamente. Bien, en definitiva, todo inversor que se conozca a sí mismo acabará montando una cartera diversificada. Un inversor que haya medido su capacidad de tomar riesgo, que conozca distintos activos y que tenga claros objetivos, acabará haciendo algo parecido a esto, donde aquí estoy viendo que una alta proporción de la cartera está en renta fija a corto plazo o mete renta fija a largo plazo, acciones, divisas, y de alguna forma cambiando la proporción de esta cartera, pues regularía el inversor el nivel de riesgo que está aceptando en su cartera y de alguna forma eso condicionará la rentabilidad esperada en un momento dado. En definitiva, y por ir cerrando el webinar, todo acaba con una distribución de mi cartera que se adapta a tres cosas, que son nuestras tres preguntas. ¿Cuánto riesgo puedo asumir? Que hemos visto qué tipo de inversión soy, qué tipo de inversor que puedo aceptar como nivel de riesgo para poder dormir bien. La segunda pregunta era ¿qué se dé mi inversión? Y en definitiva, ¿qué cualidades tienen los activos donde yo invierto para poderlos combinar en la cartera? Y por último, la tercera pregunta, ¿qué objetivo persigo? Respondiendo esas tres preguntas y montando una cartera adecuada para el nivel de riesgo que tienen los mercados y la situación real, pues acabaríamos, bueno, pues componiendo una cartera diversificada y con mejor perspectiva de conseguir un buen resultado con nuestra cartera dentro de las limitaciones que hay en el mercado, pero adecuando toda esa cartera a nuestro nivel de riesgo que somos capaces de asumir. Bien, y por mi parte, daros la gracia por asistir al webinar y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de intentar responderla. Antonio, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado esta tarde. Tengo una preguntita por aquí y bueno, y animo al resto de la gente a que a través de la herramienta nos hagan las preguntas que quieran, las dudas que les hayan quedado. A ver, la pregunta es ¿con la situación de mercado que hemos visto, qué cartera convendría a un inversor que fuera capaz de asumir un nivel de riesgo medio? Bien, la pregunta es comprometida y vamos a volver aquí a nuestra cartera diversificada. De alguna forma, vamos a ver, el riesgo medio lo conseguiríamos combinando o de alguna manera compensando el riesgo que tienen las acciones o la renta fija a largo plazo con inversiones a corto plazo. Esta cartera que estamos viendo aquí, posiblemente, sería demasiado arriesgada para los tiempos que corren, por decirlo así. La renta fija, aunque sea, vemos aquí un 5%, casi marrón, este colorcillo aquí oscuro. Este 5% puede ser muy peligroso y un 40% de renta variable, dependiendo de cómo evolucione la economía. Bueno, todos estamos escuchando que quizás en Estados Unidos ya ven que la inflación puede aparecer, que quizás a final de año suben tipos de interés, la federal, etc. Aquí en Europa vamos más retrasados. Bien, yo creo que un inversor que sea capaz de asumir un nivel de riesgo llamable medio debería tener una cartera como esta que estamos viendo aquí, pero quizás más peso en renta fija a corto plazo y menos renta variable. Pero de todas formas, el juego de la renta fija a largo plazo y las divisas es una pequeña proporción. De alguna manera, pongamos un 60% en activo a corto plazo, que no te van a pagar nada, un 30% en renta variable, que nos puede dar alegría si al final la economía arranca y el resto divisas y renta fija a largo plazo. Algo poco parecido. Bien, alguna pregunta más. Sí, sí, hay alguna preguntita más. ¿Es verdad que solo un 2% gana dinero en bolsa? Pues, vamos a ver, la gente que juega bolsa, su psicología hace a, bueno, cuando gana dinero se lo cuenta todo el mundo y cuando las cosas van regular no se lo cuenta nadie. No sé si estamos pensando en inversores, digamos, particulares. Lo que sí que es cierto es que los gestores profesionales, la fama que tienen y contrastado con estadísticas es que su participación, su gestión, de alguna forma, no mejora los índices. No creo que ahora mismo un 2% solamente de gente esté ganando dinero en bolsa. También depende de cuándo hayas entrado. Pero, bueno, son momentos complicados porque, de alguna forma, como hemos visto, y voy a volver un momento a nuestro gráfico inicial, el hecho, lo peor que puede pasar de cuando estás trabajando en bolsa sería este tipo de movimientos laterales. Este movimiento que hemos visto tanto en el Dow Jones como en el Nikkei como en el IBEX, donde, bueno, pues quizás en estos puntos donde la bolsa parece que va a romper ciertas resistencias, tú intentas comprar y al final siempre te equivocas, ¿no? Compras caro y al final te desesperas y vendes en los puntos más bajos. Pero un 2% de gente ganando dinero nada más me parece que estar exagerado, ¿no? No tengo estadística. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde está? Sí, te hago una más. Dice, para empezar como inversor y de cara a crear una cartera diversificada, ¿qué cantidad en dinero consideras que es la idónea para empezar como inversor y de qué cantidad mínima hablamos en estos momentos? Sí. Bueno, el tema de la cantidad mínima depende de los instrumentos que utilices, ¿no? Yo que me he pasado parte de mi vida en los mercados gestionando fondos de inversión, siempre los he considerado como el instrumento estrella para gente que quiere montarse una cartera diversificada desde muy poco dinero. Entonces, o bien porque inviertes en fondos negociados en bolsa, ¿no? Llamados ETFs, donde prácticamente a precio de risa o quiero decir, con muy poco dinero para invertir. Puedes entrar en carteras ya diversificadas que replican el nivel 35 o cualquier índice, cualquier commodity, etcétera. O bien con fondos tradicionales, tú desde 1000 euros, 2000 euros, etcétera, te puedes montar una cartera a tu gusto con el nivel de riesgo que tú deseas tener y te he hecho una cartera diversificada en todos los niveles. Porque esto, si es un fondo de renta variable, ellos por dentro tienen una serie de valores que no es un valor único, que son una colección de acciones que están ahí. Entonces, la respuesta sería si quieres empezar a montarte una cartera diversificada con un cierto nivel de riesgo que tú consideras adecuado, entra en este mundo no directamente comprando bonos, acciones o lo que sea, sino a través de fondos de inversión. Esa sería la respuesta. Muy bien, Antonio, muchas gracias. No hay más preguntas. Agradecerte estar esta tarde con nosotros, decir a la gente, que ya me imagino que lo saben, que se ha grabado y que mañana lo colgaremos en nuestra web. Y nada, Antonio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Al resto, nos vemos en el próximo webinar y no olvidéis visitar Fundestem Business Topics. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.